Aseguran que no se han instalado más cajeros automáticos, sino que solo se reacomodaron. El director de desarrollo urbano, Jorge Canul Pot, dijo que hoy en día no ha habido autorización para instalar algún cajero para las compañías de banco de la isla, pero sí aclaró que han estado trabajando en el reacomodo de estas. Entre lo que te puedo comentar es que prácticamente nosotros no hemos autorizado más cajeros de los que ya habían existido. Lo único que ha ocurrido es el cambio de algunos y hemos buscado una mejor ubicación, quitándole problema a los lugares que han estado anteriormente. Entonces lo que se pretende aquí es ordenar y por eso quizás se vea que aparecen nuevos, pero no son nuevos, son los que ya están autorizados. ¿Cuántos hay? Mira, son tres empresas, tres empresas, Cachola, son tres los que existen. ¿Cuántos más o menos cajeros ahí? Aproximadamente son como 18 cajeros desde Puerta Maya hasta lo que es el centro de Cozumel. Agregó que esta labor obedece a que se han tenido reportes de saturación de estas máquinas en algunas zonas, por lo que inclusive dijo si se piensa en disminuir el número de las máquinas, solo dejándolas indispensables. Lo que se busca es ir limpiando la parte donde estorben, te comento, ya existen los convenios, ya existe todo, pero sin embargo nosotros estamos tratando de reubicar los que existen, ir moviéndolos para que sea menos la afectación que ya está. La idea es limpiarlos, definitivamente la idea es limpiarlos y que vuelva, solamente estén los necesarios, lo que sirva de beneficio para el turista. ¿Qué quiere decir? ¿Que no habrá más y podrían haber menos entonces? Sí, sí, desde luego, desde luego. Aquí de lo que se trata es de ir trabajando con lo que ya está, ¿no? No hemos autorizado absolutamente nada actualmente. ¿Y se espera que hayan más? No, 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 así es. ¿Eso concreto? Déjame decirte también que hay lugares donde tradicionalmente han habido y fueron retirados, pero entre los convenios están, y nosotros vamos a dialogar con ellos, que quiten donde son conflictivos y los coloquen donde han estado. Te hablo del caso específico de lo que es donde está Correos, ¿no? Ahí siempre han existido los cajeros, pero fueron retirados porque sufrieron daños y todo lo demás, pero ahí es un lugar que no estorba mucho y vamos a reubicar a algunos de los que estén por ahí. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.